Ya comenzó a trabajar. La Comisión de Reactivación Económica de Pérez se le dio inicio a sus gestiones con el fin de buscar opciones para apoyar a los generaleños ante la crisis que se vive por el COVID-19. La intención es trabajar en diferentes áreas, sin embargo, para arrancar están dándole énfasis al turismo y el sector agro. El elegidor del partido Frente Amplio, Ordin Quiroz, es quien la preside e indicó a TVSUM Noticias que ya están gestionando diferentes acciones, por ejemplo, en el tema turístico. Entre ello está el apoyo a la iniciativa de rutas turísticas que trabaja la Universidad Nacional. Indica que son muchos puntos a analizar, pues en este momento, por ejemplo, se mantiene cerrada la oficina de promoción turística. Este plan contempla qué podemos ir haciendo y qué vamos a hacer después del COVID, qué podemos hacer durante, qué podemos hacer después, qué podemos hacer durante el COVID. Hay un tema prioritario para el sector agro y para el sector turismo. Definitivamente tenemos que apoyar al turismo. El turismo puede ser apoyado inclusive desde antes del COVID. Necesitamos una aplicación, necesitamos estrategias para promocionar el cantón al resto del país. Bien lo dijo la Cámara de Comercio, ¿verdad?, que la clave para reactivar el turismo de Costa Rica va a empezar con el turismo nacional, ¿verdad? Entonces queremos sacar nuestras diferentes atracciones turísticas al resto del país, que se salga de la Georgina, que se salga del río Convento y empezar a competir de manera agresiva en el mercado del turismo. Pero en este momento la oficina de turismo está cerrada. Exactamente, para eso creamos esa comisión, para eso hemos invitado a los compañeros de la Universidad Nacional, porque tenemos que empezar a darle norte a ese tema. Es increíble, inaceptable que la Cámara, que la oficina de turismo aquí está cerrada cuando Pérez de León es un cantón que sigue en clasificación amarilla, o sea, podríamos hacer más por el turismo, no tenemos que estar con las puertas cerradas, deberíamos trabajar más de manera digital. En el caso, el sector agro ya han tenido conversaciones con la Asociación de Productores de Café del sector de Platanares, Pejiballe y La Amistad. Con el sector cafetalero, es una asociación de cafetaleros de todo lo que es Pejiballe, y Platanares, ellos son más de 400 caficultores que también van a formar parte de la comisión y que quieren que se oiga la parte de agro. Hay un trabajo muy interesante que la Cámara de Comercio está haciendo con diferentes comisiones, como la de Cultura, gracias al convenio o a las conversaciones con Azuractivación, con la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio, con la Comisión de Cultura de la Municipalidad, de la cual también soy parte, y con la Dirección Regional, con la Asociación de Estudios Sociales, Denis Jiménez, hicimos un acuerdo muy interesante y aprobamos la semana pasada. La declaratoria, creo que fue hace 15 días, la declaratoria 22 días, bueno, la declaratoria del 12 de marzo de 1948 como una efeméride de interés cultural cantonal. El tema cultural afirma que debe ir de la mano con el turismo. En ese sentido destacó la aprobación de declarar el 12 de marzo como Día de Interés Histórico y Cultural para Pérez Celedón. Pensamos que la parte cultural tiene que ir de la mano del turismo nuestro, no hemos explotado nuestra cultura, ni hemos explotado nuestro arte. Pérez Celedón es ciudad, ciudad mártir, pocas ciudades en el planeta son declaradas ciudades mártires de la guerra del 48. Tenemos allá el Monumento de los Caídos, que ya los segregó Cafeso y ya se donó a la municipalidad, hay un proyecto sobre eso. El regidor precisa que la intención es fomentar el comercio local. Darle de una vez vía rápida al proyecto de la Universidad Nacional. Necesitamos sentarnos con la parte hotelera para empezar a promocionar el cantón, necesitamos que el cantón se venda a nivel país, aprovechando que aún seguimos teniendo poca incidencia en problemas de salud por el COVID-19. Y seguiremos invitando sectores para ir trabajando. La parte de agro, no sé lo que es agro, eso va de la mano con la Cámara de Comercio también, porque lo que queremos es fomentar el comercio local. Pérez Celedón es un cantón muy autosuficiente, demasiado autosuficiente. Lo que pasa es que hemos dejado que se cole gente de afuera. Te pongo un ejemplo, Walmart, ¿qué hace Walmart aquí? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? Eso es un problema para Pérez Celedón, porque entonces la gente se nos va para ahí. Necesitamos estrategias de comercio local. Y de ahí el lema de la Cámara de Comercio es muy interesante apoyar lo nuestro, porque esa es la solución, digamos que inmediata, de reactivación económica para nosotros, apoyar lo nuestro, crear encadenamientos, que lo estamos haciendo desde la parte del agro y lo queremos hacer para los demás sectores. Por ahora la prioridad nuestra es turismo y es agro y por supuesto todo de la mano, porque de la mano va a ir arte, va a ir cultura y de la mano va a ir una serie de decisiones que le den al cantón una salida, digamos que rápida, para ir dándole espacio a los proyectos que vienen a mediano y a corto plazo, porque hay muchos proyectos. Esa comisión está constituida por los cinco jefes de fracción y el alcalde. La intención es ir integrando los diferentes sectores. Ya se reunieron con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura del Cantón. Las reuniones se llevan a cabo semanalmente. Gracias.